Cambia por completo este equipo Olimpia que va, Vareiro lo tiene ahora ¡Gol! 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 De Olimpia Golazo de Vareiro ¡De Freddy Vareiro! Olimpia 3 MLEG 2 ¡Qué partido nos están regalando! ¡Qué partidazo! De una salida de Barreto Después de una jugada que estuvo cerca de terminar en gol ¿Cómo se adelanta la pelota silva? Una asistencia de cabeza maravillosa del uruguayo Y la decisión de Vareiro Que de primera la engancha con la cara externa del botín derecho Golazo de Olimpia Que otra vez se pone en ventaja Tres minutos después del empate de Melec El partido de la semana hasta acá Una vez está muy bueno irse de copas Esta es la noche ideal Partidazo nos funciona Impresionante El gol de Vareiro ¡Gracias! ¡Gracias!